Vamos a pasar ahora a dos videos. El primero es una buena noticia que me pasaron hace ratito en tiempo real, por eso vino el compañero, muchas gracias, avisarme. Verán ustedes, la buena noticia es que está llegando, o ya habrá aterrizado, el más reciente avión, me parece que este es el sexto, con los insumos para la salud que vienen de China. Este es nuestro colega Ricardo Cárdenas, el doctor Ricardo Cárdenas trabaja en COFEPRIS y está haciendo el reconocimiento y presentación pública de los insumos que se están recibiendo en este momento, este tipo de insumo en concreto, las mascarillas o caretas transparentes, ya lo habíamos recibido, hemos recibido muchos embarques de esto, al igual que los cubrebocas y las gogles, así como las mascarillas N95 de alta eficiencia que hemos recibido en el primer avión, llegó el 10 por ciento y luego está llegando aceleradamente el resto de los insumos. La gran mayoría de estos paquetes de insumos son precisamente los equipos de protección personal, que aquí se ha comentado mucho y son de gran interés público, porque son indispensables para garantizar una seguridad sanitaria para el personal de salud. ¿Esto es cámara en tiempo real o es video? Es tiempo real, no es un video, es ahorita, en este momento están ahí en el aeropuerto. Gracias por la efectividad de esa comunicación.